De momento se vuelve creíble tu actitud Inquietante, tan inquebrantable tu posición Pero un fuego cruzado pasa a otro plano La verdad que vuela, se agota, rebota en la boca Y la libertad se echa al doñor ¿Quién tiene la culpa? Nadie Siendo múltiplos, enteros de dos Un tino relato que abrace Y que no nos aleje un poco más La sombra persigue un cuerpo Que quiere huir un poco de él Alegre en un viaje relámpago Que nos aflora en la piel Humanamente imperfectos Lo aceptaremos así En ese limbo que cubre tu manto Que nos acobija con razón ¿Quién tiene la culpa? Nadie Siendo múltiplos, enteros de dos Un tino relato que abrace Que no nos aleje un poco más Explosión y WordPress Cómo no nos aleje un poco más ¿Quién tiene la culpa? Nadie Siendo múltiplos, enteros de dos Un tino relato que abrace Y que no nos aleje un poco más ¿Quién tiene la culpa? Nadie Siendo múltiplos, enteros de dos Un tino relato que abrace Y que no nos aleje un poco más